Vamos al siguiente diagnóstico Honda CR-V Problema, cada vez que en la mañana Arranco el carro Me hace un sonido como grillo Mire pues, vea la importancia Que es siempre Que le den garantía Este yo lo puse acá, no Este entrenador yo lo puse acá, oiga pues, escuche Oiga Como que tuviera unidad de ratones Oiga, oiga pues Oyeron el rechinido que hacer Pero miren lo impresionante acá Lo importante acá es que ya pusieron El alternador nuevo, y que es lo que ha pasado Acá, que el alternador está Defectuoso, adentro El está cargando, no es problema de carga Es problema del valero adentro, los valeros Están dando problemas tan resecos Entonces, por eso mismo Es que a él en la mañana, oiga Oiga, escucha eso Jale la sillita y siéntese por favor y ponga atención Dos cuarenta, tres cinco, cuatro, ocho, ocho, nueve, siete Oiga pues, oiga Oiga eso Lo siente Escuche Comente ¿Será que Toño le está diciendo la verdad al cliente O lo está estafando como dicen ahí? Mire Entonces el problema Está en el alternador Vamos a ver que dice el cliente Dos cuarenta, tres cinco, cuatro, ocho, ocho, nueve, siete Entonces ese es el problema que tienes en la mañana Cuando arrancas No va a ser la faja No va a ser la bomba del power steering No es el tensor El problema está en el alternador El problema está en el alternador No es el problema está en el alternador No es el problema está en el alternador